A ver, perdón, ¿te callas que Jorge Alí llegue aquí a mi programa y sea mi acompañante toda la mañana? ¿Te imaginas? ¿Te callas? Ah, ¿cómo estás Jorge? Bien, hola, buen día a todos. ¿Estás dormido Jorge? No, estoy en el segundo, me levanté temprano, llevo a mi hija a las 8 al colegio, y a la otra al jardín, y a mi mujer al trabajo. Hago la comida al mediodía para mi nene más chiquitito, y después vine para acá. ¡Oh! Esos son maridos, ¿eh? ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¿Cómo me tienes? Hay un marido así. Me cagando en casa. Bueno, es Jorge Alí que después de su gran éxito en Viña del Mar, de donde quedó estas expresiones que estaba diciendo yo, su vida le cambió. Su vida le cambió, y por eso ahora tiene un stand-up que se llama Mate con Huesillo, donde justamente reflexiona sobre el fracaso tras el éxito, y cómo puede llegar a cambiar la vida con el reconocimiento de la gente. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Tienes miedo a fracasar después del éxito? No, no. O, a ver, explícame por favor, no entendí nada. No, el fracaso del éxito es un juego de palabras que tiene que ver con que hay cosas buenas y cosas malas, pero es un juego de humor nomás, porque no hay fracaso, simplemente hay una alegría enorme después de lo que viví en Viña, con un montón de trabajo y con algo re lindo que es el cariño de la gente, que es maravilloso. Y eso puesto en lo que significa el cariño en la calle, en lo que significa a nivel del espectáculo, porque la gente está yendo... El sábado teníamos una función en Viña e hicimos dos, y con una cosa que yo criticaba el otro día, criticaba como espectador, como público y también como artista, que son muy caras las entradas en Chile, son muy caras para ver los espectáculos. Yo creo que la gente... ¿Es que los artistas cobran caro? No, no, a mí me pagan dos pesos con cincuenta y la entrada... No, no me quejo ni de lo que me pagan ni nada, sino que sería bárbaro que acá las temporadas sean más largas, ¿me entendés? Que la gente vea más espectáculos y que las entradas tengan un precio normal, entonces como que muchísima gente podría verte, sería más la gente que podría ir a los espectáculos. Pero es una cosa que no... lo digo como una crítica que ojalá se equilibre eso, sé que para producir hay muchos gastos y la producción es una cosa... El arriendo de las salas... Pero sería bueno que todo eso tenga una cosa como para que la gente tenga un acceso a entradas mucho más cercanas, no solamente por lo que yo hago, sino por muchas artistas más. Tú dices que en este stand-up hay una mirada irónica de nuestra sociedad, de la sociedad donde vivimos en Chile y también de la sociedad argentina. ¿Qué temas te inspiran a ti actualmente para ironizar y hacer humor? A mí, una de las cosas que más me provoca ahora extrañeza es que vivimos con un pánico y un miedo terrible en la sociedad. No sé, como que primero porque hay un énfasis de asustar a la gente, de sembrar el pánico, los noticieros... O sea, ayer, por ejemplo, hubo una cosa que era buenísima, buena, que era... El registro civil, por ejemplo, tiene una cosa que vos pedís un número por internet, llegás, te metés en un cubículo y te atienden. La mayoría de la gente... Fui ayer al registro civil, había una cola de 150 personas. La gente no sabe eso. No sabe que en el registro civil pedís un número por internet y llegás y te atienden. Entonces pierden tres horas haciendo cola la gente cuando no tiene tiempo para eso. Y me parece que esas son cosas para... Servicios para la comunidad que son sumamente importantes. Por supuesto. En vez de pasar en noticieros, mataron cuatro tipos, robaron un banco, pusieron una bomba. Vos te metés en un cajero automático y si saco la plata va a explotar todo. Estoy con susto. Hace calor y es... Hace calor, güeyón. Algo va a pasar. Hace frío. Puta, hace frío. Algo va a pasar. El cielo está rojo, algo va a pasar. Los perros están laullando, se va a morir alguien. Se suena el teléfono y ¡Pasó algo! Como que vivimos asustados. Y eso tiene que ver con los medios de comunicación, con la gente que maneja el país. Si ya estamos viendo quién va a ser el nuevo presidente, imagínate, eso genera pánico. Entonces... ¿Cómo se llama? A ver. Ya se está viendo quién va a ser el futuro presidente. Ya se está hablando. Se está hablando de eso. Cuando recién asume... Cinco meses, bien. Entonces eso es que algo va a pasar. ¿Me entiendes? Es como... Yo creo que eso me... ¿Y eso en Argentina también? ¿Qué es Argentina? ¿Cómo qué es Argentina? No sé. Argentina entonces entró en default, si no entró en default... Hoy día se va a saber. Bueno, hoy día se va a saber algo que se supo. Hace 17 años, faltaban 17 años para que pasara lo mismo que pasa un día como hoy. Y no pasó nada. Y no pasó nada. Y la gente sigue votando a los mismos chantas de siempre y la gente le sigue robando a los mismos pobres, clase media, que mantienen un país. ¡Ay, Jorge Alice! ¡Qué discurso más facilista! No, qué facilista. Más populista. No, no, no. Mi familia es clase media, media hecha mierda. A ver, Jorge Alice, decir que los políticos roban a los pobres y a la clase media, o sea, todo el mundo te va a aplaudir. Fácil. ¿Pero no pensás que es así? Yo creo que es más complejo que eso, fíjate. No, en Argentina no sé. En Argentina no es más complejo. En Argentina es... En Argentina es que se dejen de chorear para que pasen algo de plata a la gente que labura. Ya. En Argentina... Pero cuando votan, bueno, en fin. Cuando votan, sí, pero... No, 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 ni con vos, no, no, sí, no, sí, no, sí, no, sí, ya, vamos a pelear. Pero Jorge Alice hace reír y mate con Huesillo, entonces mate por Argentina, Huesillo por Chile, pero el mate ya es chileno también. Acá se toma mucho mate y en el sur también. Pero bueno, es una manera de buscarle... Es una forma de encontrar este juego de palabras que nos comunica. Ahora, pero Jorge, siempre te puedes quedar pegado, hablando en serio, como humorista, en el recurso de Chile-Argentina. Pero ¿vos viste el espectáculo? No, porque te estoy preguntando... Entonces, si no viste el espectáculo, ¿para qué me hablás de algo? Ah, ya, pero te estoy preguntando, no estoy afirmando si puede haber ese... si has pensado en ese riesgo. No, es que no estoy hablando de Argentina y de Chile en el espectáculo. ¿Y por qué se llama mate con Huesillo? Bueno, porque se llama... porque el nombre... yo soy mate con Huesillo. Ah, ok. Soy mitad weón, mitad boludo, pero no hablo... hablo de... de esto que te acabo de decir, hablo de que... de que quiero ser presidente de este país. ¿Para qué? ¿Para bajar la entrada de los espectáculos? No, para hacer las cosas bien. ¿Qué pasaría si un ser humano normal fuera presidente y saldría con todas estas cosas políticamente correctas que se dicen y no las incorrectas, que es lo que más queremos escuchar los seres humanos? Esto que vos decís que puede ser facilista criticar al gobierno para hacer reír, cuando en realidad uno no hace reír, uno critica desde la rabia muchas veces. Porque no causa gracia que la gente espere cosas que no se hacen. Pero, no, yo te hablo de que quiero ser presidente porque me gustaría y porque tengo mis propias cosas que puedo decir. Y de ahí me lleva a esta historia de la cultura del miedo, de la educación, de lo que vivo en este país y de lo que se vive en el mundo en este momento. ¿De qué manera te reirías de la actual discusión sobre la reforma de educación? Yo creo que más allá de la reforma de la educación, yo me río en la educación de que la gente, de que los niños estudian cosas que después no les sirven. De que quieren ser astronautas y terminan siendo guardia de planetario, de que quieren ser científicos y terminan vendiendo productos natura por catálogo. De que quieren ser actores y terminan haciendo stand-up como yo. Porque yo creo que hay una tendencia a la educación a cosas mucho más humanas, a acercar a los niños a instrumentos musicales, a que puedan hablar de cosas más de lo que viven todos los días. Entonces la educación también, me parece que la reforma no tiene que ver con el fin del lucro, sino con lo que se estudia para crear seres humanos que estén preparados para lo que la sociedad les marca. O sea, ¿tú estás de acuerdo con el lucro? No, yo estoy de acuerdo que la palabra lo dice, es sin fin de lucro. Siempre va a tener lucro. No tiene fin. Estoy de acuerdo con que haya una educación para todas las personas. Y así de la manera que es, o sea, la educación no es para todas las personas. Un tipo que gana 400 lucas no. ¿Por eso? ¿Por eso? ¿Entonces estás de acuerdo con que haya fin al lucro y que haya la educación gratuita para todos? Totalmente. Ah, ya. Totalmente. Lo que te quiero decir es que hay una cosa lacaniana en la palabra que es sin fin de lucro. Es que nunca va a parar de tener lucro la educación. Porque es difícil que se cambie eso. Ahora, si la reforma, con la reforma tributaria, se espera recibir dinero para la educación. Yo confío en un país como Chile que las cosas pueden llegar a ser en forma correcta y que puede ir a la plata hacia ese lugar. Tu plata, de los impuestos, que supongo que ahora pagas más impuestos... Justo ahora cambiaron la reforma tributaria. Me estuve cagando de hambre 15 años y ahora... Ganas más plata, vas a pagar más impuestos. ¿Te gusta pagar impuestos pensando que es para el bienestar de la sociedad, supongo? Me gusta pagar impuestos en la medida en que las cosas se hagan, pero yo siento que se paga ya tanto impuesto. El 20%, el 19% del IVA. Viste, así es el cuento. Por un lado, quieren que la sociedad mejore, que haya... que vida se vea... No, está bien, pero ¿dónde está el royalty del cobre? Y no sé qué. Y por otro lado, cuando ya se trata de los impuestos, hasta ahí llegamos. Pero, pero decime una cosa. El royalty del cobre, quieren que... No, yo no quiero el royalty, quiero hablar de las grandes empresas... No quieres, tú digo. De las grandes empresas, que ¿dónde está la plata que, si esas empresas pagaran el impuesto, irían todos los niños a una educación gratuita? Bueno, se supone que esa es la idea, ¿no? Se supone, ojalá que así sea, pero hasta que uno entienda la reforma tributaria... Bueno, después no quieres que tengamos miedo. Yo después de escuchar a Jorge Alí... Te doy miedo. Claro, no voy a creer en nada. Todos son ladrones. Nada va a resultar. No, yo creo que... Nunca va a terminar el lucro. Los impuestos no sirven para nada. Lo que pasa es que hay un doble discurso, yo creo que sí. En Inglaterra, cuando se hizo el... se puso el impuesto a la prostitución y a la droga, se recaudó un 5% más del PIB. Un 5% es un montón de guita. Acá se está pensando en un 3%. Entonces, la historia es que hay mucha... hay mucho cruce de información, yo creo. Estatizar las AFP, subir los impuestos... Crear una AFP estatal. Y subir los impuestos. Me parece que habría que definir un poco y trabajar en eso antes de buscar el nuevo presidente. Y ese tipo de trabajo, y el cambio de la constitución, y las cosas que se dijeron para que el pueblo vote a la nueva mayoría, hay cosas que la gente no entiende. La reforma tributaria no la entiende absolutamente nadie. Nadie es. Es complejo, es un tema súper complejo, y hay que prestarle mucha atención, y leer, y entender. Pero bueno, es así, es difícil de explicar. Tienes razón, es difícil de entender. Y la reforma educacional en eso está, ¿no? No, tratando de que se entienda. Pero bueno, es un proceso. Pero tiene un poco más de esperanza, me deprimió, Jorge Alí. No, no, yo te... Son cinco meses, gobierno... Vos me decís de qué hablo yo en los espectáculos, y hablo de esa contradicción que la tiene la gente, que en un momento el tipo se sube al metro y dice, ya, al final, viajo como vaca, no gano la misma plata, los que ganan más guita pagan los mismos impuestos que yo, estoy listo, estoy frito. El tipo que viaja todos los días, cuatro horas para llegar a la P. Pero ¿sabés qué pasa, Jorge Alí? Perdona que te discuta, pero si tú en tu espectáculo dices que el que gana más guita paga... Es que yo no... Vos no has visto el espectáculo. Pero me estás diciendo recién. No, yo estoy hablando de que hay una mezcla. Paga la misma guita que yo, que gano... No es verdad. El que gana más, paga más impuestos. No, el que gana más, paga más plata. No paga más impuestos. Bueno. Porque gana más. Bueno, pero se supone que si se van a subir los impuestos a los que ganan más, entonces, bueno, pero es como... Es que esto es una cosa que primero tiene que salir. Después tiene que explicarla. Después la gente tiene que entenderla. Pero dos más uno son tres, ¿viste? Ya, y entonces ya no vi el espectáculo, espero me invites. Te voy a invitar porque 28, 29 de agosto estamos en el Café Las Artes. Y uno tiene, yo no cuento chistes, yo creo que lo que te quiero decir con esto, es que me encanta escuchar a la gente en la calle, hablo con la gente, me meto en el metro. Pero la gente, esto que yo te digo es un poco lo que la gente dice. ¿Vos entendés algo de reforma tributaria? No, porque ¿cómo voy a entender a un político si siempre hablan de una forma que... ¿Vos pensás que las cosas van a cambiar? No, ¿qué va a cambiar? Si yo llevo a mi hijo, no. Vos pensás... La gente tiene este pensamiento. La gente. Yo no pienso esto. Yo creo en Chile como una sociedad justa. Creo en este país... ¿En ser humano crees...? Creo, pero totalmente en el ser humano. Yo creo en el ser humano... Bueno, pero haznos, a ver, haznos reír un rato. ¡Ah, ya! Mira, te estoy haciendo burla... Pero la gente no la puede ver... No, eso no me hace gracia. ¡Me saca la lengua! Me desnudo y te hago reír. Pero no puedo. No sé. Bueno, pero ojo... No, digo, hazme reír en el sentido que, bueno, tú, en el espectáculo, tú transformas esto que hablas con la gente, hablando seriamente, en clave de humor, ¿verdad? Sí. Nos reímos de nuestras propias desgracias, de alguna manera. Sí. Y eso está bien, y al mismo tiempo se reflexiona. Y... Onda Coco Legrán, sí. Yo creo que hay una posibilidad de tocar puntos comunes donde la gente se identifica y se siente gente que le pasa lo mismo. Me encanta eso. Y también, bueno, el tema de la educación, el tema de que hay taco, de que no puedes dejar a tu hijo y darle un beso para llevarlo al jardín o al colegio, y lo tenés que rebolear porque sigas tarde a la pega y te perdés el premio. Es una parte del espectáculo donde el ser humano tiene un día de rabia y que hace a alguien con un día de rabia y con el tema de esto de equilibrar, de administrar, de ser contemplativo. El chileno es un tipo muy cauto, una persona que vos lo ves y que tiene por fuera una forma, es decir, un tipo... Prudente. Prudente. Donde... Donde... Un tipo... Donde se cuida en la sociedad, donde cuida los derechos del otro. ¿Qué le pasa adentro? ¿Qué le pasa adentro si le levantás el volumen y empieza a putear a todo el mundo en el metro, que viaja mal? Pasa eso. Muchas veces, en este tipo de espectáculos, lo que vos haces es subirle el volumen a la gente, y la gente dice todo lo que no dice, todo lo políticamente correcto que se guarda de subirse el volumen y tira todo esto para afuera. ¿Y es la gente en la calle la que te dijo que los espectáculos son muy caros? Twitter. ¿Cuánto cuesta la entrada para ir a verte a ti? Yo creo que vale... Ah, yo tengo aquí, espera. 15 lucas, 20... Desde... hay de 30, de 26, de 22, de 18, 23, 16, 14 y 10 mil. ¿Todas deberían costar 10 mil, crees tú? No, pero yo no te hablo solo de mi espectáculo. Yo creo que sería genial. ¿Cuánto debería...? 10 lucas, son 20 dólares. ¿Entendés? Si vos vas a, no sé, a cualquier... en otro lado del mundo, una entrada... No superan los 20 dólares. A menos que la gente gane 10 mil dólares por mes. Pero sería maravilloso... Si Santiago tiene 6 millones de habitantes, y esos 6 millones de habitantes, o 3, pueden ir al teatro. Imaginate que tuviéramos una cartelera, o tendríamos los teatros llenos de gente. Cuando no sucede eso, los teatros... la gente va al teatro cuando es más mediático, pero está lleno de teatros emergentes. Que la gente no va, y que vale 3 lucas. Ojo, que también hay una cosa, un doble sentido. Cuando la cosa es barata... Ay, debe ser mala esta hueá. No me trinca. A 3 lucas. Si es caro, bueno. 3 lucas, no voy. No voy porque... ¿Dónde queda? No hay estacionamiento. Van a robar. Está de plaza y tal, va abajo. ¿Me entendés? También hay una cosa esa, que tenemos que educar a la gente, como para que salga y vea las cosas que hay. Bueno, sin lugar a dudas, Jorge Alí es presidente. Va a estar todo fantástico. Me encantó. Muy bien. Y la película. Porque además está haciendo una película, Jorge Alí está en la preproducción. Dice que va a haber mucho humor negro, que es un poco la historia de él entre Argentina y Chile, aunque no es biográfica. A ver. ¿Cuál es la idea? Sí, acá un poco es como... Muestro cómo se arma el personaje del argentino culiado. Con el... Perdón, ¿se puede decir eso? Ese es mi Twitter, la parte de arroba argentino culiado.cl Y con la ficción estamos mostrando cómo nace el personaje acá en Chile. Por las desavenencias que tuvo, cómo es ser extranjero en un lugar, cómo ser extranjero para un ser humano y pelearla sin estas contenciones que uno tiene en la vida, que son la familia, el barrio, los amigos. Y de repente, lo que significa, que vos también lo sabés, vivir en otra tierra, empezar a armar otra vez, la baraja, los amigos, el amor. Y entre eso suceden muchas cosas. Uno va entregando la vida, va perdiendo esta cosa de extrañar, a dejar de echar de menos los espacios comunes y empezar a extrañar los que vas armando. Yo voy a Argentina y extraño Chile. Entonces, y mucho más con mi familia y todo. Entonces, y esta, la historia esta nace por una cosa que yo venía escribiendo. Despunta un día en el que yo, mi papá se enferma y yo digo, ¿qué pasa si se... Yo amo a mi mamá, ¿no? Como la mayoría de los hijos que aman a su madre y que yo envidio esa historia como hombre. Y yo digo, ¿qué pasa si se muere mi mamá? Y grande, ¿no? Y tengo que bancarme mi papá con todos los rollos de lo que significa de un hombre con su hijo. Y de que los papás nunca tienen el tiempo determinado y la madre sí entrega todo. Entonces, la pregunta es puntual. Y si se muere mi vieja y ya me traen a mi papá, ¿qué hago con él? Quererlo. Pero hay un trabajo interno, ¿no? Hay un trabajo interno de dar vuelta lo que uno tiene. Entonces, ahí empezó una cosa que yo escribí de esta historia de querer a tu padre. De dar vuelta a la historia y de estar más con mis hijos. Porque esos padres, nosotros somos una generación donde los papás no estaban, no te daban bolos los papás. La mamá estaba más. Sí. Y entonces hay una retórica de que yo, desde ese momento, empecé a estar más con mis hijos, a darle bola, a tratar de apagar el celular o dejarlo en otro lado cuando llego a la casa. Mis hijos me sacan el celular para que no hable. Entonces, ahí despunta un cuento, una cosa que yo empecé a escribir y que después del Festival de Viña se arma la historia como para hacer esta historia que terminamos de escribir hace poquito. Que yo la escribí con tres amigos más, con Leo Murillo, con Ivano Yarzún y con Mariano Ramos. Y que ahora está en la etapa de preproducción para poder estrenar el primer semestre del año que viene. Bueno, ahí está Jorge Alís, sus proyectos. Jorge Alís, su vida cambió después de Viña, sin lugar a dudas, le está yendo regio. La gente lo quiere, lo reconoce en la calle, comparte sus pensamientos, se ríe, me imagino, te recuerdan. Y el stand-up se llama Mate con Huesillo. Esto es el 28 y 29 de agosto a las 21 horas en el Teatro Nescafé de las Artes. Esto es algo que surgió después de Viña, por lo tanto no vamos a ver lo mismo que vimos en Viña, ¿no es cierto? No, no. Claro, es algo que surgió después. Es otra rutina. Y lo último, cortito porque me van a retar. ¿Cómo lo pasaste con el Mundial? Como el culo. Gracias, Jorge Alís, que te vaya súper bien. Chau. Chau.